Why are you so tired? I've been hooping all day Grandma, you don't play basketball Ball is life Hey buenas suscriptores de youtube, como están? Verdaderamente como están? Y bueno, hoy teníamos planeado, de hecho ya estaba hasta reenterrando el video Pero fue como de, sabes que? No voy a subir este video Era acerca de un, de un problema que tuve con mi cuenta de facebook Que me la quitaron y un rollo ahí Pero la verdad no, no le vi el chiste de subir ese video Ni siquiera le vi el chiste de por qué saquearme O sea era un maldito tipo ardido Pero si vamos al video que es lo que importa Eh, Dios No sé si fue el sábado, creo que el sábado o domingo Saque el mejor clip que hasta ahora he podido dejar en Black Ops, mi mejor partida Porque no solo fue un clip, fueron dos clips en la misma partida Así que bueno, les dejo el clip aquí con reacción y todo Así que bueno, espero que te haya gustado este, este, este video un poco corto ya Porque en lo que estuve haciendo el otro video y en lo que me arrepentí Pues se me fue el día Así que bueno, espero que te haya gustado Like, for it, suscríbete, 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 suscríbete y te mando un saludo Y por desgracia mañana voy a tener que ir a la escuela Y bueno, nos vemos en la otra Adiós We've taken the advantage Straight down Shoot her down No matter Stitch her up No Yo tengo que decirle a alguien Supongo que esto lo Supongo que esto lo ocuparé para un final de video No puede ser Sigo temblando O sea, vean esto El clip No manches Lo malo es que no estaba grabando la capturadora Entonces pues Supongo que lo voy a sacar de teatro Y voy a intentar este Juntarlo El video y aquí Pero bueno Espero te haya gustado Like, for it, suscríbete, 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 suscríbete Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!